El Procurador Provincial de San Gil en su visita realizada al relleno sanitario de Acuazán señaló que está acompañando el proceso adelantado por la CAS, afirmando que para mitigar el problema de las basuras en San Gil y en las provincias es necesario el trabajo de todas las instituciones. Lo que sí se ha podido determinar es que tanto usuarios como corporaciones y como entidades deben estar de la mano para que se haga una selección en la fuente. Es completamente fundamental que desde las mismas viviendas, de los hogares, de los diferentes municipios se haga esta selección en la fuente y de esta forma se pueda darle un mejor manejo al tema de las basuras. Agregó el Procurador Provincial que realizará esta semana una reunión con los alcaldes de los municipios que depositan los residuos en el relleno de Acuazán para hacer cumplir las responsabilidades legales que tienen frente a este tema. Para que se haga lo más pronto posible una reunión con todos los señores alcaldes que en sí reflejan varios municipios en este problema y para que se hagan unos planes de manejo y unos planes de contingencia y para que así mismo lo expresado anteriormente en la selección a la fuente se haga de una forma prioritaria y se den unas soluciones ambientales pero en muy pronto, muy prontas soluciones a este aspecto. En la visita realizada este martes Tele San Gil evidenció que al relleno sanitario de Acuazán pudo ingresar una volqueta con los residuos del municipio de San Gil y al igual en este predio se encuentra detenida y cargada de residuos la volqueta de Aratoca. Al igual evidenciamos que dos vehículos más, el de Villanueva y el de Barichara están ubicados en la entrada a la planta de Acuazán Gil desde el pasado viernes sin poder descargar. Dichos residuos que traen una parte orgánica y otra inorgánica no fueron recibidos en Acuazán Gil por la medida decretada por la CAAS. Tenemos problemas con residuos, digamos, inorgánicos. Esos residuos pues en este momento están sellados, nosotros tenemos ya una volqueta ahí en Acuazán Gil que no nos han recibido, hoy estamos recogiendo los residuos inorgánicos que pues eso sí, Aico San Gil no los recibe pero sí tenemos problemas en cuanto a los inorgánicos. Ya estaba esperando ahorita para hablar con la gerente de Acuazán para ver si ella nos puede colaborar y solucionar en parte la problemática que tenemos. Y si no, estamos ya hoy también en una reunión con Eclopá para tomar medidas ya más drásticas en nuestro municipio. Esta situación del cierre de los dos rellenos existentes en el Cucharo deja en evidencia que algunos municipios no han adoptado las políticas de reciclaje y separación en la fuente exigencias que deben cumplir de acuerdo con la ley y sólo aquellos que lleguen con material orgánico podrán depositar en la planta de Ecosán Gil. El día viernes en la mañana llegaron estas volquetas se les da un anuncio que pues obviamente que la medida estaba ya tomada y que no podemos recibir pues ahí ya obviamente bajaron, pues ahí están detenidas hasta que pues se levante este cierre preventivo del relleno y podamos volver otra vez a trabajar. ¿Afecta esto el normal funcionamiento de Ecosán Gil? Claro, nosotros aquí en la planta tenemos 18 empleados de los cuales pues a partir de la semana pasada pues están quedando sin empleo colocando en tela de juicio pues una emergencia ambiental en el departamento. Esto es un efecto social, digamos, transversal tanto social, ambiental y económico que afecta a la región, ¿no? Porque obviamente nuestros empleados nos toca un cese preventivo.